¿Cuáles son cuatro meses en los que las personas que tienen dificultades en el municipio no pueden solicitar ningún tipo de ayuda de emergencia social, lo cual es un tercio del año. Nos parece excesivo ese tiempo. No es que solamente sea excesivo, sino que además contraviene la ley y por ello vamos a poner un recurso de amparo ante el arateco. Queremos también, al dar inicio a esta campaña de vacunación contra los recortes sociales, decir que hay casi 700 familias en el municipio que están todavía pendientes de resolución de la petición de ayuda de emergencia social. Por lo que consideramos que para este ayuntamiento no es algo de emergencia, porque tanto tiempo, tantos meses de espera no es algo normal. Y además también queremos recordar, por último, que el presupuesto es muy limitado, que en los presupuestos para este año se habían congelado lo que se destina a ayudas de emergencia social, bueno, a ayudas sociales en general, cuando van en aumento, están yendo en aumento el número de familias que las solicitan. Encima es más flagrante todavía si tenemos en cuenta que lo destinado a ayudas sociales es la mitad de lo que se destina para salarios de equipo de gobierno y asesores, etc.